Como muchos de ustedes saben, el pasado 7 de septiembre, México sufrió un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter. El día de ayer, 19 de septiembre, se volvió a repetir la historia, esta vez con un terremoto de 7.1 grados, con diferencia que el epicentro fue mucho más cerca de donde actualmente vivo y vivimos miles de mexicanos. Como ustedes saben, todo aquel que está viendo este video saben que soy mexicano. Y hay muchas formas, muchas maneras de tratar de asimilar la situación, tratar de ver las noticias y creer lo que está pasando. Creer que esto de cierta manera es posible. El internet se ha llenado de miles de videos al respecto, así que simplemente voy a intentar ir al grano, decirte el por qué hago este video y cómo es la manera que podemos ayudar. Al inicio, los primeros días, ayer, en la tarde, ayer en la madrugada, hubo mucha gente, brigada de ayuda, centros de acopio. Sabemos que México puede ser cualquier cosa, pero cuando hay algún desastre, simplemente la UNED es indescriptible. Se puede ayudar de miles de maneras. La actual sería donando dinero, comida, agua, materiales para que el ejército, que las personas civiles que están ayudando por las noches puedan desarrollar sus actividades, como pueden hacerlo, como sea la forma más fácil. Donando baterías, linternas. A estas alturas, principalmente, lo que más ayuda es que te quedes en tu casa. Porque mucha gente se está solidarizando, queriendo ayudar, cosa que es totalmente admirable, pero esto evita que las ambulancias, que las patrullas, que los rescatistas profesionales lleguen rápidamente. No dudamos que haya mucha gente ahí de corazón, pero creo que la mejor forma de ayudar ahora es donando, enviando comida, enviando agua y quedarte en tu casa para que todo sea mucho más fácil. En fin, todos sabemos lo que está pasando. Y mi intención ahora mismo es comunicarles a todos aquellos suscriptores que vamos a meternos un poquito en el tema del juego. Todo aquel que se compra cajas de Bullet Force, que se compra cajas de Critical Ops, que compra monedas en Modern Combat 4, que mete dinero en juegos. El día de hoy no utilices ese dinero en juegos y dónalo a una cuenta de banco para ayudar a México. El 80% de mi audiencia es mexicano al igual que yo. Y sabemos cuál es la realidad que está pasando actualmente. Y no solamente lo digo por la Ciudad de México, lo digo por Chiapas, por Oaxaca, por Puebla, por Cuernavaca, por Xochimilco, por todos los lados donde estén afectados. El día de hoy no dones, no compres cosas en internet, no compres cosas sin sentido y dónalo a una persona que no sabes cuándo va a ser tú que vas a necesitar ayuda. No debería ser esto, pero en la descripción hay links, muchos, bueno no muchos, los links que me voy a poner a investigar para que tú puedas donar dinero, para que tú te integres, para que ayudes, para que busques la forma de ir y donar a un centro de acopio cerca de donde estás. El 80% de mi canal somos mexicanos y en todo México hay centros de acopio, recolección. Ayuda, de la mínima forma que puedas, ayuda. Si yo puedo llegar a 500, 600, mil personas, considero que también es de gran ayuda. Así que no debería ser esto, lo repito, pero todo aquel que done dinero real, dinero de verdad, que done lo más mínimo, un peso, mil pesos, lo que sea, yo en el futuro me comprometo ampliamente a grabar con ustedes y sé que no debería hacerlo porque es ayuda, no una especie de chantaje ni que lo haga la gente porque yo voy a grabar con ustedes o voy a platicar, pero de verdad, todo aquel que ayude de corazón, que done dinero, que done agua, que done lo que sea, me comprometo 100% a grabar con ustedes, hablar con ustedes, sacarlos en mi canal, la forma en la que yo pueda apoyar a ustedes de la forma en que ustedes apoyaron a mi país en este caso. Lo repito, si tú donas de cualquier forma, de cualquier manera, simplemente dímelo y con el paso del tiempo los voy a saludar. Es más, les prometo hasta videollamadas si quieren conmigo personal, pero ayuden, ayuden a México porque nos necesitamos entre todos y no solamente lo digo por la Ciudad de México, lo digo por México en general. Sin nada más que decir, tienen los links de ayuda en la descripción y mucho ánimo para mi país. Nos están cantando el sonido lindo. ¡Viva! 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 ¡Viva!